¿Qué tal queridos fans de Pedro Infante? Les habla Eduardo Martínez y les traigo una nueva cápsula sobre nuestro gran ídolo Pedro Infante. Si les gusta el video, suscríbanse. Si tienen un poco de tiempo, denle like y comenten para que este tema se enriquezca y platiquemos sabroso. Recuerden que Pedro Infante es la verdolaga. ¡Comenzamos! Sin censura, la verdad sobre el desnudo de Pedro Infante. Aunque no se comente mucho, Pedro Infante era un símbolo sexual de los años cincuentas. Era simpático, galante, una sonrisa envidiable, millonario, pero sobre todo poseía un cuerpo atlético que muy pocos tenían en esa época. Comenta Irma Dorantes que Pedro Infante fue el único artista que se preocupó por su físico en el ambiente artístico de aquellos años. Surgieron más, pero Pedrito fue de los primeros. Como todos sabemos, Pedro Infante montó un gimnasio profesional en su casa de Coajimalpa, con aparatos importados de primera categoría. Y dondequiera que iba a alguna gira por Sudamérica, aquí en México, en Estados Unidos, siempre llevaba mancuernas para hacer ejercicio. O a veces hasta con las maletas, hacía ejercicio, ya que pesaban mucho por todo lo que llevaba para sus giras. Y aquí voy con todo esto, queridos infantistas. Se comenta mucho que cuando Pedro Infante salió en El Inocente, y que muestra el dorso, muestra todo su tronco musculoso y atlético, las muchachas gritaban en el cine, desaforadas, emocionadas por ver a Pedro Infante, mostrando todos sus músculos y ese gran cuerpo que tenía, aparte obviamente de su simpatía, una película extraordinaria, y pues bueno, toda una armonía de gustos, tanto para hombres como para mujeres. Pero hay dos versiones sobre el desnudo del gran Pedro Infante, que si muchos recuerdan, en 1991 en Bellas Artes, una exposición hermosa del cine mexicano, al cual yo tuve el gusto de estar ahí, y de verdad fue impactante, toda la gente entró en shock, cuando vimos la foto de Pedro Infante desnudo, enjabonado. Creo que fue lo más atractivo de la exposición en Bellas Artes. De verdad, hombres y mujeres quedamos perplejos a ver esta imagen de Pedrito desnudo en esa foto. Una versión apunta a que Pepe Infante le tomó la foto a Pedrito en su patio de Mérida, y del cual el hijo de Pepe, José Infante Quintanilla, dice que tiene una secuencia de fotos. Es la primera versión. La segunda versión dicen que fue Guillermo López Infante, que le tomó la foto a Pedrito en el patio de su casa de Mérida. Pero la verdadera versión la cuenta Irma Dorantes y desmiente los mitos de quien tomó esa foto. Y lo cuenta de esta manera. Cuando íbamos a Mérida, nos quedábamos en casa de Doña Margarita y de Don Ruperto Prado, a quien Pedro veía como un padre. Como es costumbre, en Mérida dormíamos en hamacas. Fue precisamente en esa casa de la calle 16, donde Ruperto le tomó la foto donde aparece desnudo. Ese día, cuenta Irma, no salía agua de la regadera, por lo que Pedro me dijo, pues me voy a bañar en el patio y tú me echas agua con la manguera. En esa estábamos cuando Ruperto sacó su cámara y tomó la foto. En el momento no nos molestó. Pedro, sin embargo, se hubiera enojado muchísimo al saber que la foto se hizo pública años después, cuando el hijo de Ruperto la vendió. Bueno, queridos infantistas, ¿ustedes con cuál versión se quedan? Yo me quedo con la versión de Irma Dorantes. Si les gustó el video, suscríbanse. Si tienen tiempo, déjenme un like y sobre todo un comentario para que me digan con qué versión se quedan, podamos platicar, podamos enriquecer este video, esta cápsula y poder gozar y vivir esos momentos tan importantes en la vida de Pedro Infante. Un saludo, bendiciones y hasta la vista.